Listo, con este kiosquito vamos a vender un montón de cosas lindas. Juntamos plata, se la vamos a Belén y le ayudamos. Sí, pero creo que esto tiene que estar afuera porque si no la gente no lo ve. Ay, Nadia, guachi noticias, eso ya lo sé. Pero la cosa que Belén no nos va a dejar. La puerta está vial, cuando la gente pasa, compran. Sí, pero ¿quién se va a animar a entrar acá? ¡Sí, sí, yo voy! ¡Chicas, no! ¡Pase, no! ¡Hola, buenas tardes! Sí, buenas tardes. ¡Mirá, mirá, mirá! Yo pienso mini. Y encima en oferta está, ¿viste? Le gusta un caramelito. No, 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 gracias. No, no, chicas, yo les... Yo venía a hablar con Milén. Con la señorita Belén. No, no quiero el favorcito, no quiero caramelito. Bueno, basta, basta. No quiero ni caramelos, ni alfajones, ni bizcochitos, ni nada. Yo vine a hablar con la señorita Belén. ¿Está? Sí, está la dirección. ¿Y dónde está la dirección? Por ahí. Es empático. ¿Me pueden acompañar? Ah, no, señor. Nosotras nada más acompañamos a nuestras clientas. ¿No, chicas? Bueno, chau. 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 ¡Ah, le envió a la cara! ¡No, no, no, no! ¡No, no queremos comprar nada! ¡Va, va, 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 va! Chicos, Milí le manda saludos a todos, ¿eh? ¡Ay, cómo está! Ah, ahora bien, aunque tuvo un pequeño accidente. ¿Qué le pasó? No, no les puedo contar. Milí es muy reservada y me pidió discreción. Dale, pero a nosotros no le podés decir. No, a Milí no le puedo fallar. Abre, decime una cosa. ¿A vos te gustaría que tu mejor amiga ande contando tus cosas? Para, nena, ¿quién te dijo que Milí es tu mejor amiga? ¡Ella! ¡No, Milí! ¡Ey, ey, 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 basta! ¡Basta, siempre igual, Jiménez, basta! ¡Che! Chicos, ¿puedo ver la estatua que hicieron? Nosotros no hicimos ninguna estatua. Tenemos chupetín y caramelos, Belén. Bueno, sí.